Música Sabiendo hacerlo desde que se empieza No se pone un hilo loco que se quema Tirando temas sobre instrumentales Hacer lo que suene bien son cosas de fluya Sabes, vale, que algunos no son quienes serán Cabe, que le tiras el peso en su cartera Dale, que sigo sin salir de esta senda, está bien Quiero que no pierda la esencia Cambian, porque quieren más de la cuenta Rabia en su interior y no se enteran Calla, si no sabes lo que te espera Traya, pongo en todos mis temas Siempre represento ese nuevo talento Yo lo llevo dentro y me convierto con cada concierto Saco pasta y yo la invierto en que esto crezca Que no pierda la voz en su cabeza Para que la muevan, sueno fresco y dos de dentro Esta cultura me vuelve enfermo Ya sin cura mi cuaderno va creciendo Lleno páginas de odio y remo tiempo Que la orilla la alcanzaré Yo siento que solo me encuentro Pero me encanta saber que va saliendo sin perder aliento Sin irme por las ramas, camino directo el recorrido de bala Y no el de la perdida, la que acierta en el blanco La que salió despedida, cada cual con sus movidas Bomba y caja son las mías Fluyo con la melodía, cada día estoy más cerca Aunque me cierres la puerta Siempre queda una ventana Sana, sana, que la herida está cercana El cabecero de su cama ya no vibra El mío suena leco y es del anterior día Así que ya imaginas Rap de por vida Mafia Records, my nigga